¡Hola! ¿Qué tal amigos de Andrésis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar y recomendar una aplicación que para todos los amantes de Youtube seguramente va a ser una aplicación excepcional. La aplicación se llama Viral Light y es una aplicación que podemos encontrar directamente en el Play Store de Google. Una vez abierta la aplicación nos va a dar la opción de loggearnos con nuestra cuenta de Google para tener acceso a nuestro canal de Youtube, nuestro favorito, nuestra lista de reproducción, etc. Y como veis aquí tenemos opciones para los vídeos que más nos gustan, favoritos, suscripciones, por ejemplo voy a dar suscripciones y vais a ver cómo la interfaz es muy guapa, estilo así tarjetas como si estuviéramos en Google Plus. Vamos a entrar por ejemplo clicando aquí, entraríamos en el propio canal para suscribirnos, cosas que os recomiendo, que os suscribáis al canal de Andrésis. Y bueno una vez aquí vais a ver todos los vídeos subidos al canal, tenemos aquí upload, playlist y actividad y simplemente clicando a un vídeo vais a ver cómo es espectacular, voy a bajar un poco el volumen, vais a ver cómo es espectacular que se nos ve en una pantalla, en una ventanita flotante la cual podemos ajustar en anchura y altura. Esta ventana flotante nos sirve para seguir navegando y irnos a donde queramos. Esta es publicidad integrada que lleva la aplicación, no es demasiado molesta y como veis es una auténtica pasada. Aquí podemos colocarlo en cualquier sitio y poder seguir haciendo nuestras cosas o incluso tomar una nota de algo que queramos escuchar en el vídeo. Bien, vamos a volver a pantalla completa. Ahora mismo estoy escuchando dos vídeos a la vez. Lo he cerrado y aquí tenemos el otro vídeo que se estaba rodando en segundo plano, así lo podemos abrir y dándole en este botoncito lo volveremos a sacar a una ventana flotante. Con este aquí abajo lo vamos a hacer en pantalla grande y clicando aquí arriba lo vamos a devolver a su sitio. Como veis la interfaz es muy chula, es mucho mejor a mí, a mí me gusta mucho más que el propio canal de youtube, que la propia aplicación de youtube y bueno como veis aquí simplemente en la parte izquierda del terminal si deslizamos hacia arriba o hacia abajo vamos a tener el control del brillo de nuestro terminal, simplemente como muchos reproductores de vídeo para android. Y en el lado derecho vamos a tener acceso al volumen. La verdad es que es una aplicación muy chula, todavía está en una fase beta. He encontrado algún fallito pero bueno nada realmente importante. Vamos a ponerlo otra vez en modo normal y como veis tenemos la opción de compartir y es una aplicación súper súper funcional. Tenemos opciones para añadir listas de reproducción y dentro de los ajustes vamos a poder controlar prácticamente cualquier cosa de aplicación. Si clicamos aquí vamos a seleccionar la calidad y si nos vamos a la pantalla principal y clicamos en los tres puntitos, dentro de configuración de la aplicación vamos a ver cómo podemos controlar casi cualquier cosa. La personalización del estilo donde vamos a seleccionar todos estos aspectos, cambiar el color de las barras, el tamaño del vídeo, la calidad del vídeo, es súper configurable la aplicación. Tenemos opción para borrar el historial, para seleccionar marcadores, guardar la posición del último vídeo que hemos visto. Bueno, muchas cosas. Es una interfaz desde aquí, desplazando, vamos a tener acceso a los últimos vídeos cargados, suscripciones, listas de reproducciones, para ver más tarde y acceso directo a todas las suscripciones que estemos inscritos. También tenemos acceso directo a youtube a las últimas tendencias, destacada más o menos lo que se vería en el canal de la aplicación de youtube. Y desplazando de derecha a izquierda, pues tenemos a las categorías más populares. Ya os digo que es una aplicación sensacional para mi gusto. Vamos a darle a este vídeo y ahora vamos a salir y vais a ver cómo podemos ver el vídeo. Ahora se ha salido. Este es un pequeñito fallo. Vamos a darle otra vez y veréis cómo podemos continuar viendo el vídeo desde nuestro home o desde cualquier sitio que nos encontremos. Vamos a darle el play. Me va a salir para atrás y como veis estoy en el home. Estoy en el home y podemos continuar viendo el vídeo hacerlo más grande. Le clic un poco más. Cuidado que me he ido. Como veis aquí lo hacemos más grande. Podemos controlar el volumen. Esta vez con el botoncito de atrás. Ya que esa opción de desplazar hacia arriba y hacia abajo desde esta pantalla no va. Eso es cuando lo tenemos en la interfaz de viral. Como veis es muy muy pero que muy chulo. A mí me encanta esta aplicación. Hace tres o cuatro días que la conozco y no he vuelto a entrar a la aplicación original de youtube ya que esta es sensacional.